Empieza, empieza. Yo, 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 yo. ¿Sabes por qué no les lanzo? ¿Por qué yo no me rebajo? Para mí ellas son un punto. Estoy arriba, están abajo. ¿Sabes por qué no las trato? ¿Y por qué ninguna es mi pana? ¿Por qué ando con gente seria? No con zapas ni con ranas. Estima mucho, la aumento, la bilirruina. ¿Por qué ve que me causan burda de grima? ¿Por qué se emocionaron cuando llegaron dos femeninas? Se ponen nerviosas cuando ven que estas dos vienen. Ya que cuando estamos juntas no ha llegado quien nos frene. Tu mala circulación con el rap en el ADN. Y ya que siendo mujeres te introducimos el juez. ¿Por qué le caigo siempre al funk? Porque yo poseo en cantidad la improvisación. Y a estas dos mujeres le ganan un coñazo de hombre. Vení con mil inyecciones, tetas y liposucciones. Van a ganar el respeto que gano con mis canciones. Ya que ellas buscan un hombre para tener relaciones. Yo lo busco para enseñar a siempre. ¿Y para qué razones? ¿Para qué razones? Yo no aporto el real. Por eso estamos ahorita no en carnaval. Porque siempre ando estoñetando la instrumental. Si yo busco un hombre para enseñarlo a ser real. Esto no es normal. Una yalta haciendo el instrumental. La que te viola por delante. Y también por la parte anal, no como gafas. Que dicen que rapean y realmente son una estafa. Saben que tienen que estar a favor. Menor. Porque si están en contra se les voltea la baraja. Rapeo, bailo y en tono. Y con latas de spray. Daño la capa de ozono. Están en caramaco el palo. No creo que se cree inmuno. Es mestiza, habla tan guay. Que mando el quinsay en el crono. Porque ve que más los raperos compran a mí. Que se andan rascando con un sobrecito al mí. Porque ve que siempre ando rimando. Con él y suena más crimen. Yo me pino con un becalín. Nosotras somos malacras. Somos malandras decentes. Esto es un malandrio elegante. Pa' todo el público presente. Mientras represento el rap. No las veo tan ausentes. Y voy a legalizar el monte. Cuando sea presidio. Yo soy monso por mestiza. Por eso no se irá con la brisa. Me patrocinen ahorita una camisa. Y los gafitos que lanzan. Me muero de la risa. Me critican, luego me imitan. No sabes qué hace mamita. Yo soy un emo prodista. Yo sé que mi rap te excita. Lo que más me da risa. De todas estas malditas. No rapean un coño de madre. Y todas se ponen raperitas. Y también confían a mestiza y bengalí. Porque le falta demasiado flow. Monten mucho. Pero ve que eso está demasiado en loco. Yo no sé. Lo mío es cultura pura. Te lo voy a explicar. Yo no canto basura. Mis rimas las van a modificar. El día de mis escrituras. Y te lo juro que voy a cantar. Hasta el día de mi sepultura. Déjame rapear un ratico. Déjame rapear un ratico. Mabri, ¿dónde estafa? Deciste con vivito. Como la batalla en al lado. Ya se nos honrao. Tú sabes que mestiza rapeando. Aquí es la que está. ¿Por qué me rimas el recito? No, pero pongas un foo bien. Por eso yo aquí yo lo remito. Llama ahorita tú con vivito. ¿Dónde te gusta? No. Este. Un foo con flow. Yo. Un foo con flow. Yeah. Un foo con flow. Yeah. 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 Un foo con flow. Dónde mestiza la descarga. Menores, vayanse de aquí. Vayan a enseñar las nalgas. Que ustedes en el rap rapeando. Yo les doy la espalda. Y reza con que rapeen todas. Aquí no hay caros que valgan. Porque ve que llegamos al inframundo. Rapeo también un coñazo de segundos. Porque siempre me escucha todo el mundo. Que vayan a farambuliar. Pero pali perjudo. Que toditas se piren. Yo quiero escuchar un phone que me inspire. Rápia de una vez y saca un poco de rima. Tú sabes que es mestiza cuando canta la combina. ¿Dónde está maveria? Me quiero poner chica. Cuando lanzan un poco de estilo entornado. Porque suena diferente. Que le escuche la gente. Que vean que el rap si tiene un beta consciente. Un beta consciente. Menores salgan de nido. Yo le meto un flow. Base y contenido. Estructura. Y cambio la voz a cada momento. Porque yo estoy clara en esto. Que tengo el talento. Por favor. El talento. Que tenga contenido. Que en su oído sea muy nocivo. Porque es que suena demasiado bien. Que con líricas les coñetemos la cien. Les coñetemos la cien. Yo rapeo por lo menos. Ellas vienen con grandes senos. Hoy menor ya por le freno. Date cuenta que todo lo que termine en eno. No es que yo sea la mejor. A mi lado se sienten menos. Esa chica prototipo clásica. De panas que me dan burda de lástima. Se ponen estilitos de ti. Y después toman anis con estilas. Yo no sé qué coño toman. Yo no sé qué coño toman. Becerra. Todo el mundo. Váyanse de Adatotona. De coño. O todo lo que termine en una. Y soltan banderas. Que se meten una paloma y goma. Y que también andan portando los metales. Se van a parándole asignadas de reales. Hablaremos claro, raperitas, cuando dejen los pañales. Ay, cuando dejen los pañales. Yo parto instrumentales. Yo no canto por los reales. Ni pa' qué otro me señale. Te voy a hablar claro, compa. Todo lo que termine en nales. Y pa' hacerte más sincera, rapeando. Yo tengo añales. A mí no se comparen. Hace bastante tiempo. Por eso nos hemos ganado el respeto. No por buscar plata por allá en el metro. Si me respetas, respeto. Si no, entonces te es coñeto. Ve que ese talento de femenina. Se nota la diferencia entre cualquiera. Porque yo soy una perra. Es que yo trago perra rima. No es culpa mía. Que me estiza todas las crías. Y que todita tan dolía. Pero coño, mavería, ¿dónde estás? Yo quiero sacarle a la María. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Viniste, viste, triste, ya me voy. Porque rapearé hasta que me salga un quiste. Estamos en tu boy también con el simple. O sea, la ropa nueva que llegó. Y ve que me estiza con bengalí. Si improvisó, también se la rachó. Viste que la ropa llega mientras se desplaza. Y empieza a rapear estas evas. Dale que esto apenas empieza. Yo soy la pieza del rompecabezas. Y vestida de fresa, me voy a comer hamburguesa. Yo no ando cayendo en comorra. Estás hablando que sí se expresa. No ando creyendo en esa fresa. Pero freestyleo, para ver si Giuliano me pasa una gorra. ¿Una gorra? Coño, yo tengo una gorra. Pero esta gorra es seria y no la utilizan zorra. Así que menorcitas, agrofilagas, me porra. Que mestiza cuando rapea, las rimas siempre ahorra. Porque bien, ¿verdad? Nada más gasto el 1% del talento que yo tengo. Tú también tienes talento, pero tu talento es talento. Bueno, mestiza tiene los pies en el pavimento. Voy a seguir, no voy a parar. Déjame improvisar. Me quiero fumar una parada. Pa' poder descargar y meterle el flow. Que le tengo que meter desde que empecé. Voy a repetir, mestiza eslando un muro, que es lo que no. Aunque no se entiende, no sé qué pretenden. Pero mestiza le gusta salir en la noche como los duendes. Me gusta rapear todos los días. En los dos caminos activa con los policías. Date cuenta cuando canto, en esto siempre la maquino. Tengo los ojos grandes, porque no los tengo chinos. Pero cuando los tenga chinos, bueno. Me vino pa' acá pa' ver si el pana me patrocino. Me patrocino. ¿Dónde está la ropa? También que ande lanzando. Me vine desde los Doca. Que nos ande lanzando un buen frío. No lo tienes achenado, porque maverí te dejó morir. Me dejó morir. Lanza aquí. Tienen que entender que me he visto femina y soy la mí. Voy a pasar por ahí, le voy a lanza aquí. Así es como se representa, así es que lo hace una en sí. Ustedes, chero, ustedes cállense la boca. Y si quieren rapear conmigo, bueno, lleguen pa' los Doca. Pa' que vean que a todita les voy a callar la boca. Porque en Frita y Venezuela, en esto yo me gané el Oscar. Pa' todas esas mocosas que no saben cómo mestiza. Les lanzan prosas, aprendan, menores, desgraciadas, asquerosas. Disculpen la grosería, es que todas están viejosas. Todas se quieren lanzar, todas quieren competir. Pero no saben qué es el rap, no saben qué es una en sí. No saben nada, ellas no saben nada. Y cada vez que duermen, todas babean la almohada. Porque es muy normal con esas enfermas. Que sus rimas nunca concuerdan. También me toca batallar contra enfermos. Que pura giri que sacan el son del cuaderno. Del cuaderno. No, todita son enfermas. Yo escribo en la madrugada, es mejor que usted se duerma. Le voy a dar nalgadas para que se vaya para su casa. Y veas que mestiza representan la tienda, en la casa y en la plaza. Porque son Dora la Exploradora. Por eso yo leo literatura. Mi mamá me manda a pagar en la computadora. Y yo no, mamá. Yo estoy haciendo un poco de escritura. De escritura, de escritura. Dora la Exploradora. Esa tipa me contaron ni siquiera huele Dora. Yo sé, yo sé. Yo me rapeo a toda hora. Y me la paso todos los días en la computadora. En el Facebook. Me responden los fanes. Y yo le digo, pana, tú me tienes en tus planes. Me dices, mestizas, que tú rapeas burda. Y menor, eso que no tomo y no utilizo burda. Porque hay mucha gente que se va a morir. Por eso yo sí puedo fluir como un beat. Porque de pana que ella sí se va a huelir. Porque ella jura que todo el mundo la puede oír. Pero na, se quedó panala y está soñando. Me ciza y venga le lanzando improvisando. Porque de que se nos ocurre en decirlo. Y la combinación de la dosis suena burda. La combinación. Y esa es la explosión. El ras mi drogadicción. Que no se me quita ni en el centro de rehabilitación. Prendo el blog. Y me lo consumo hasta que quede un chicharrón. Te voy a explicar. No hay nada que me sorprenda. No nos da la gente seria que se vino pa' la tienda. Y en el hip hop ya yo soy un mito. Yo soy otra cosa. Algo nunca antes visto. Creo en Cristo. Aunque nunca lo he visto. Te lo voy a explicar. Porque yo soy mujer. Creo en Cristo. Aunque nunca lo he visto. Porque a ustedes los veo a diario. Y son como el mismo Lucifer. Ve que le cambio el estilo. Pero igualito tengo buen nivel. Igual me llevo y enseña pupilo. No es lo mismo me ciza rapera que Giorgiani en Nilo. Tú sabes muy bien que yo no compro en la prima coto. Me patrocina en tiendas finas. Y tú sabes, lo notas y lo noto. Ya tú sabes que me echo las gotas. Me pongo tapanota. Pero igualito mi mamá se da cuenta cuando llego a la casa con notas. Yo no sé qué hacer. Me la calé con la gota. Me la jala también ahorita con el tapaguay. Una gota o sea un colirio. Porque ve que yo si vive albedrío. Colirio. Coño me vine pa' Maracay. Aprende el freestyle. Hábleme claro que hay. Dentro de un ratico a todos les voy a decir bye. Pero no me voy de esta mierda hasta que prenda un quinsay. Mala tuya. Yo no creo en esas lobas que más huyan. Acérquense a mí. Voy a ver. Y vayan a ver. Cómo mestizas las destruya. Y una huya, una huya. Pa' rimala. Pa' partila. Pa' cosela. Dale escuela. Le gane a Maverie. Pero me ganó a capela. Coño su madre no importa. Yo sigo en lo mío. Me retampo un desafío. Y me río. Porque me retampo un desafío. Sabiendo que a todos y todos juntos yo los crío. Coño. En esto no me enredo. Yo sí puedo. Porque yo no siento miedo. Y cada vez que canto sigo en esto. Nunca intercedo. Deja que fume. Que huele a perfume. Y bueno. Voy a hacer que todo el mundo cuando me escuche se fume. Hábleme claro. Si hoy nos vamos pa' una rumba. Yo prefiero irme pa' una rumba. Antes de irme pa' la tumba. Hay muchas menores que ahorita y que a mí me suban. Y no me ganan ni con timón ni pumas. Muchas soñadoras las mando pa'l hemisferio. Como tú dices yo tengo criterio. Las puedo mandar también pa'l cimenterio. Mismo porque yo ando con rapero serio. Esas raperas me dan risa. Andan por la autopista. Mientras yo ando en lo mío y caigo en una pista. Date cuenta que pa' esto yo estoy lista. Se creen Nork y Batista. Y cuando salen en la noche son igual que el exorcista. Pedazo de bruta. A mí no me impresiona ninguna. Ninguna ni porque seamos de famosa. Ni porque den totona. Yo soy otro beta. No me hacen falta grandes tetas. Tengo una libreta. Así que conmigo no te metas. Yo estoy mucho, coñador.